¿Cuál es la rienda que le hiciste? ¡Eh! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Linde Panaderos de Minecraft con Snedder y la Maw ¿Te acuerdas que dije que dejé colgando a la zorra del candelabro? No, 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 esa rienda es mi acompadera Ahora te la devuelvo Chicas, en el capítulo anterior Snedder comenzó a hacer su casa Por si no vieron el capítulo anterior, muy mal hecho, vayanse al canal de Snedder a mirarlo Y si no, vamos a ver lo que está haciendo ahora en su casa en un ratito El canal que siempre dice que lo dejan en la descripción Exacto Y, bueno, en el capítulo anterior que no habrán visto porque lo roborré Hicimos con Snedder esta casa que tenemos aquí Hicimos aquí una zona de madera, todo madera Aquí está la zorra que me conseguí en el capítulo de Snedder Trayéndole materiales a él Esperen que le voy a revolver la rienda Estaba ahorcando un animalito Vale Acá está... ¿Cómo se llamaba este? Roberto Carlos Roberto, lo que sea ese tipo Bueno, el pescado Carlos Que le hicimos una pecerita Una pecerita que va a durar dos días Exacto Aquí hice un candelabro Pues... El famoso candelabro Sí Aquí está la habitación y acá una semana de árboles para poder plantar Tengo un pequeño problema Dos Retraso Tú tranquilo, moreno, que ya van varios pálidos Espera Vale, estoy durmiendo Listo A ver si puedo sacar al zorra de aquí Ahí se puede tomar Eh... El zorra Vale, vamos a hacer una cosa Ahí está Chicos, cuando cuelgan un animal Por alguna razón Los bichos Al quedarse Desarrandeándose de arriba para abajo Un rato largo Ay, que ni la cuerda me dejó Al quedarse desarrandeándose De un rato largo de arriba para abajo Duerme Parece que cuando le sacas la cuerda Caen Y hacen de cuenta que caen Desde una altura muy alta ¿Qué hiciste, mataste al zorra? Se murió el azar Pendejo, men ¿Cómo no le pones agua? No, chico Ni quién se va a acordar De esas cosas en el Minecraft Y no encuentro la cuerda Ay, men No mames Uno no te va a acordar De tan... O sea, de una tontería Literalmente Porque es una tontería eso Pobrecito, men Bueno Vieron, chicos Que el gallo... No era de tu casa, ¿no? Bueno, el nether tiene un gallo nuevo ¿Qué ha hablado, man? Que grita raro Se escuchó, ¿eh? El... ¡Ah, eso! Es lo que dijo el tipo ese Cuando no sabes para dónde estás mirando Cuando te haces este P Dejate, te caes, te pierdas a mí, men Esta es la casa de nether Muy bonita Muy chill No sé si voy a vivir en la parte de abajo O en la parte de arriba Vas a tener la zona de cofres aquí, ¿no? ¿La qué? La zona de cofres, ¿no? Acá no, arriba Ah, no Vale Y mi trabajo En esta casita Hasta ahora Ha sido Tranquilar Y darle de comer a... ¿Le doy de comer a las vacas? No sé, sí No, 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 las vacas A las ovejas Ahí tienes un... Una ovejita más roja Por cierto, la ovejita roja no mide menos... O sea... Es que me ponga a pensarlo Metiste una oveja en una zona encerrada Donde no puede tragar trigo No, porque tenemos una ovejita... Digo césped Una ovejita nueva Con grandes capacidades escapistas Básicamente porque mide menos de un bloque Ahí está Ahí la tienes, Snader Toma, te dejo el trigo El trigo que te saqué Bueno, que tengo en un cofre Ah, vale Voy a beber ahorita Con la cantidad de cosas que tienes para construir, Snader Hoy vamos a hacer en la casa Una zona de encantamientos Ojo que el creeper... ¿Por qué no va a... Vamos a hacer una... Por cierto, esta zona de árboles le planté Snader Pues se lo voy a cortar un poquito Básicamente porque necesito la madera Planta de madera Y vamos a antorcher un poco en mi casa Que por alguna extraña razón Se originan más mobs de los que deberían ¿Y cómo te va tu vida, Snader? ¿Todo bien? Correcto ¿Qué piensas hacer en tu casa? Correctísimo ¿Qué piensas hacer qué? ¿Qué piensas hacer en tu casa? Nada Ah, por cierto Voy a ver qué tradía el cartógrafo Para ir ahorrando ¿Qué tradía va? Si no sabes tú, yo mucho menos Papel o alguna cosa de esas ¿No? ¿En qué casa lo habías dejado? En la unidad que tiene calabanes Ah, por cierto Afuera de la casa planté caña de bambú Y caña de azúcar Que no está creciendo No sé por qué Porque no se genera el chunk Vale, a ver ¿Tú qué vendes? Me cago en la Macho Algo muy extraño sucede con los creepers En serio Es de día, men ¿A qué le explotaron? Bueno, a ver Ya no sé Decir que el cartógrafo tiene más de un punto de vida Porque tengo... Señor, venga pa' acá Venga pa' acá, señor Joder Vale Ahí está Por cierto, esmeraldas nos da Un mapa en blanco Y por papel Nos da esmeraldas Eso lo puedo hacer Por el momento Creo que van a ser Esmeraldas nos va a ver Joder Lo que me llama la atención es que no crece Ah, sí crece bien, crece bien Aquí hay un gato, Snyder Si tú quieres Si se te antoja Te lo puedes hacer a la plancha ¿Cómo lo ching? Que me quedaste las tijeras Si Hago un pequeño corte, Snyder Y ahora vengo, ¿vale? Vale, vale Vale, chicos Ya estamos de vuelta Es... Ponerme a grabar Y te juro que capaz de hasta caer un meteorito Eso sí Cuando no estoy grabando No me viene a buscar Nadie Hace de cuenta que estoy solo en este mundo, ¿sabes? Pues solo estás Y en este mundo también Y bastante Eh... Por cierto, tengo 22 de caña de azúcar 23 Y voy a por más Vale ¿Qué música están escuchando? Así sé cómo va a ser el disclaimer del copyright No por nada te lo digo, ¿sabes? No, sí, sí Yo también creo que me va a comer un copyright de mi video Por la música de mierda Esa Y... Dime cuál es el tema, por lo menos ¿Qué cosa de mierda que la ponen tres veces, marica? Así de paso le hago el disclaimer El disclaimer rápido Y a otra cosa mariposa, ¿sabes? Si me lo toman bien Y si tengo que esperar a dos años para que se vea el video, también ¿Dónde está el cartobraso? A ver ¿Dónde está el cartobraso? Ven aquí, cabrón No tengo ni lana, no tengo ni telaraña Tengo más cuarzo que lana Acabo de mostrarme una... Una... Una esmeralda y el cartógrafo Toco que los cojones Ahí está A ver Por papel Tú me tienes que dar esmeralda Una Lo mató, eh Vale Ya hice más o menos un tradeo con el aldeano Salud Y... Que te sean buenos y venideros Vale, vamos a hacer los más goces de encantamiento ¿Qué? ¿Qué qué? Que te sean buenos y venideros los años que tengas con Salud ¿Qué es lo que tiene que ver con el Erupto? A ver, se dice Salud cuando alguien Erupta o... o estornuda, no? ¿Cuándo se estornuda más? No sé... No... Más, no cuando se Erupta ¿Qué tiene que ver un Erupto con Salud? O sea, voy a tomar No, tengo esto aquí Pongo esto aquí Y de aquí, chicos, desde donde salen todos los Creepers de la... De esta casa Así que... No más preguntas por el momento De negado, culpable Tu hizo muerte Que rico Eh... Por cierto, tendré aquí más extraña de azúcar para... Estoy encontrando una mina de carbón de dos de mi casa, que chingos Había una cosa que se podía hacer con los mapas que ponías uno sobre el otro, ¿no? Después lo voy a tener en cuenta No miras cinco esmeraldas Eh... Creo que con siete me da... Buried Tres un map No, esa cosa no había nada, ¿no? ¿Eh? El mapa del tesoro que recogiste tú no había nada, ¿no? You need to explore that, bro Vale Con cuero y papel hacemos libros, ¿no? Básicamente Agarro esto, agarro No, con cuero y palitos A ver, hijo mío Está bien que se... Está bien que parezca un día retrasado Pero hay cosas que lo sea ¿Te respondo o me callo? ¿La respuesta la di yo? Oye, ven, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Uno, dos, tres... Ah, puta, la dejé desimétrica la casa No, pero ¿qué? Ah, coño ¿Cómo el yunque no cabe acá? Si en la... La casa está más desimétrica La mierda que yo hice Todo el trabajo justo acá ¿Cuántas cosas? Joder Joder Que ascomente Con mucha basura en el inventario ¿Cómo la gente puede andar con tanta basura? Oh Y en el corazón Y te cuento Bueno, eso eres tú solito Qué lindo Lo ajusto Pongo esto aquí Imagino que tengo que ampliar para el otro lado Imaginación imposible Bueno, yo creo que podemos poner antorchas Pero ¿dónde? Por acá Esto es tú Creo que entran las librerías Creo O sea, de Tienes suerte de que estoy en la casa, ¿sabes? Muévete, muévete, muévete Es que neto, muévete ¡Mamia! ¿Qué es disco? Ya estoy, ya estoy Que le den, que le den, que le den ¡Hijo de su madre! ¡Qué bate porca! En unos momentos Veremos como una ligera inscripción Se aparece A los costados de Del Minecraft Diciendo ¡Snedder! Has sido asustado por Reflexas de un esqueleto O algo que es lo que es lo que No Se nos ove Yo no soy tu bro I'm sorry I'm sorry I'm sorry Oye, hablando de Hablando de muerte Difficult Hark Difficult No, 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 que desde que del inicio estaba en hard, piensa que estaba en fácil Pues vale Pues mejor para mí, vale Me supongo, como a ti no te atacan, a ti no se te tiran 20 al cuello Ah no, yo ya no me doy culpa, yo sí me baño A ver, esto por acá, esto por acá y esto por acá Vamos a empezar a dividir carbón Vale, esto por acá, esto por acá, esto por acá ¿Cuántas librerías se necesitan para tener un encantamiento de nivel 30? 17 Ya tengo, vale, tengo nivel 2, vamos a dejar este medio bonito Ah, pensaba que nivel 2 de XP, de XP yo iba a decir lo normal No, en XP es 1 No, vale Como tiene que ser en Nether, eh Claro, claro, obvio, obvio Creo que hay en esqueleto cerca de mi casa Yo estoy escuchando permanentemente, sabes Ante todos los 10 niveles, ¿qué o no? Ojo, que es el de la fortuna, ojo Ojo, que acabo de inventar un crafteo, eh Pero cuando no Lo meto esto aquí y sacamos un montón de escaleras Esta escalera la ponemos aquí arriba Creo que con el episodio que tú te marcas, yo me marco mi casa ¿En serio? Qué bien Pero full No a medias, full full Bueno, no Creo que no Por lo de la lana Estas ovejas no están Creo que sacan más lana Yo tengo lana roja de tus ovejas, eh Yo, yo, yo buscando lana Yo tengo lana de tus ovejas Ay, grande, la mamá Por si había alguna duda, digo Qué grande, papá, eh Solo tiene que pedir Las cámaras Justo iba a paliar y justo se me pone enfrente Toma A ver A ver, ¿y dónde estoy? Ah ¿Me ves? Sí Ah, ya es, para allá Para el fondo Tienes un esqueleto con un arco escantado aquí Vale, se supone que el techo va a ir acá Bueno, el techo no matando lana Bueno, tampoco es que tuvieras mucho No, pero Algo es algo, men Son dos esquiladas de ovejas Hola, vamos, pa allá no, 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 pa allá no No, si queréis ir debajo del... ¿Qué? ¿Viste qué hace aquí? Dejaste un hueco Mira, con el F7 puedo cambiar de lugar los FPS Ahí está, tres, muy bien Tres y medio Aquí esperan de entender lo que diga la voz Experiencia, experiencia Tres y medio, diez y medio Ya está la cuenta Las cuenta ya para saber cuánto le va a quitar cuando se muera Exacto, yo no hago el cálculo, necesito más o menos 105 para que cuando me muera te quedara en 30 y poder encantar No hay que venir este tipo Es que yo tengo que pegar toda la vuelta Si, si, se nota Hasta se, juraría que se esperan, ¿no? Si, si, se me hace como que te esperan Dice nada, esto va a grabar por listo Porque se la coma enterita Porque en mi episodio fue lo más callado Bueno, la música es tu pieza y men, y ya Pues que este la tienden es con todo y, con todo y martillazo Como en la vida real Como en la vida real Ah, cierto que tengo que ir a grabar Ah, me olvidé de decirte, se me cayó una lámpara en la cabeza Ah, que pendejo Viste, viste la araña que puse en mi casa La tulipa esa La araña que puse en mi casa La tulipa esa ¿La parte de arriba? El candelabro El candelabro eso Tengo uno muy parecido en mi casa en una de las alas Mi casa tiene 3 alas La casa de adelante de mi casa tiene 3 alas Y... Una de esas es donde yo entreno Y... Bueno Usted se va metiendo en la patada y usted se le cayó Resulta... No, resulta ser que... Me buggeé Joder, ¿qué buggeaste? A la mierda En la vida real, LOL Y bueno... No basta, basta, que tranquilo mi niño Te necesito comer Tranquilo que te vas a calentar, le te he quitado el episodio Y... Y... Y estaba jodiendo Y se ve que había humedad en la parte de arriba de esa pared Y sentí primero una gota de agua Y yo seguí entrenando Después de ese sitio perio No, sentí otra gota de agua Y miré para arriba y dije Che, hay una gotera Y dije... Y dije Tendré que parar de hacer ejercicio Y son gotitas de agua ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Y no... No... No voy corriendo y me cae el puto caer del labro de... De quince kilos de la cabeza No, man Hay que estar una muy puto de malas Pero es que parece que nace cagado por un elefante Se supone que esta sala está mal hecha Yo estoy seguro de que hice algo en tu casa mientras estaba hablando y por miedo haber hecho una tontería te digo Hay algo raro en tu casa Es que estaba hablando y le di click a varias cosas al mismo tiempo y ahora estoy pensando y no me acuerdo que hice Este tipo que no se da cuenta de que es lo que hace Aquí tengo un montón de comida que no estoy aprovechando Vale Se supone que quito estos de acá Pongo la luz ¿Sabes que tendría que hacer en Nether? Interconectar estas casas porque quiero que el aldeano sea un poco libre, man ¿No te sientes mal de tener un pobre aldeanito adentro de una casa haciendo de la puerta a la pared, de la puerta a la pared, de la puerta a la pared, de la puerta a la pared constantemente? La verdad es que yo los voy a esclavizar, no? ¿A este? ¿Cómo le vas a poner? Por lo menos darle subsidio, man Yo voy a hacer una cosita para poder tener aldeanos así, de cada profesión A ver, me falta una esmeralda para entregarme con este tipo ¿Y sabes cuánto va a ser el espacio de ellos? No Eh, Snyder ¿Tienes una esmeralda? No Para A ver, me estás trayendo con eso, ¿no? Me estoy trayendo con eso Comprarle más papel y que te dé más esto Es que necesita mucho papel para... Es que necesita mucho papel para... Para regalar... La verdad que no te está creciendo la esta, ¿no? ¿Cómo? ¿La p... eh? Que no te está creciendo la caña de azúcar, ¿no? No Crece, pero muy lentamente F Vale Y esto es lo que es para el techo Y encima necesito como diez y pico de papel por cada intercambio ¿Qué puedo hacer? Esa es la pregunta, porque yo hice la mesa de encantamientos Podrías hacer... Podrías hacer... Cominar Que necesito materiales Ver a dejar las cosas en el pobre ¿Por qué quiero estar acá para ellos? No tiene asqueros Joder, perro Algún día se enterará Vale, tengo para otra librería Vale, esto es para dormir ya Vale, esto es para dormir ya Tú me lo pides... ¿Cómo sabes que entro a la casa yo? Fuera de... Fuera de objeto Fuera de broma Ah, porque tengo... Tengo moda añadida y... Veo cuando llegas a tu casa Ah, no... Necesito borrar... Necesito libros No me jodas que me va a dar... No, no me va a dar pa'l techo Me va a quedar a nada Me va a quedar a nada Me va a quedar a nada, que asco Me va a quedar a nada ¿Qué hijo puto? Me queda nada... Me queda más piedra que a co... Ah, sí... Ah, no... Yo también tengo... Tu piedra... Cocinada... Este man... Se quedó todo... Yo... 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 Tengo... 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 Tengo bien en claro de quién es... No digo... La piedra... Digo... Tu piedra... Jeje... Yo con razón no veía con escaleras en la mano ahorita... Escaleras? Puto... Tenía escaleras de... Piedra esa... Ah, ah, no... No, esta es mía... Que... De tanto que piqué eso... No, no, no... Esa es mía... Hello, moto... Lo peoría... A ver... Yo había hecho... Esto... 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 Vale, y cuando vamos a terminar el episodio... Yendo un ratito de minería, chicos... Hacer... Un... Momentazo... De minería... Ah, cierto... Hay una mina grande que tenía ganas de ir... Mejor me preparo otro pico... Hacer unos cuatro... ¿Por qué cuatro? ¿Por qué...? Porque... Porque son cuatro... Es un olimpio... El sol... No sé lo que estás pensando... El tuyo te lo haces tú... Cuatro... Estoy mirando acá porque estoy mirando cómo hacer esto... Por cierto... ¿Los artitos se reparan o no? ¿No? ¿Cómo que se reparan? ¿Esta vez para dormir? ¿Estás parado, mago? Sí... ¿Estás parado, mago? Sí... Sí... Encanto los... Encanto las herramientas a nivel bajo... Porque una herramienta de hierro... Porque una herramienta de hierro... A nivel bajo... Te compensa... Con eficiencia te compienza... Los niveles de experiencia que le inviertes... O con irruptubilidad... Ya estoy durmiendo Gain Voy Ahora no quiero Estoy bajando de una vez la cama con eso la dejo ya Dale duerme Yo no se si irme a caminar O si entrenarme Y no te pasa que en vez de poner la mano Los dedos En los botones En los botones de moverte el minecraft Los pones en la tecla del ¿Del qué? Del LOL justamente Ah si Eso es porque ya tenemos la cabeza quebrada No Tu si, yo no Tengo un problema Y es que esta pechera no se me va a ir Se me tiene que deshacer Pero ya tengo tu ¿Tu qué? Ya tengo tu Tu mierda esta Tu Armadura de cuero para ti Ah Déjamela en un cofre Ahorita más tarde voy a recorrer Eso si, no me puedo sacar la pechera Tocó matarte O otra cosa Ya veremos como es más No Cuando me muera la pasas y la recoge Igual no falta tanto así Ya es bastante raro que siga vivo hasta ahora Tengo que lo que vas para una mina Exacto Pfff Aunque ahora me toca 5 niveles de experiencia Encantarme algo Pues Es que rico Es que rico no Yo diría que es sabroso Es impresionante que en este Minecraft me vaya 200 FPS el bicho este ¿Sabes? Yo lo miro y no lo puedo creer De nada De nada Ok La cantidad Osea la cantidad de mierda que tendré puesto en los Minecraft, ¿no? Que me peta el juego Que me reduce los FPS Que me crasea el mundo En este momento Crecio caña de suca Va a empezar metiendo cosas a la casa Ya que estamos Hay muchas cosas para decorar en este Minecraft Creo que voy a hacerme los candera... Los... Si conseguimos mucho hierro en esta cierre Cierre Matarre Ahora este es español Alé, tratate El ruso, ¿no? Eh... Voy a ser... También de todo Ya tú ya eres de todo, menos Ay, gracias Que buen mito Eres puta, zorra Gracias Hablando de la zorra Guerra, malparida, hija puta Pobrecita Nacido por el culo Sapo Eh... Agachice los sampos A ver... ¿Esto que aquí hay algo o no? Mmm... Vale Voy a... Voy a... A ver, cabrón Este está bulleado Mira, más cabrón Mira, justo por 24 me da otra esmeralda Y con 7 esmeraldas... Oh, ni he hecho poste Luego... Luego después... Tu murciélago, mira Se le va a la cueva Mátalo No merece vivir Oye, yo no voy a matar a ese murciélago Con lo que te costó A ti, a mí me mata Ah... 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 Yeah... ¿Qué estás haciendo? Oh... Si... ¿Esto por acá? Ya... Ya... Listo... Lo mismo que dijo el chico ese aquella vez Bueno, yo me voy yendo para mi casa a acariciar el ganso Y... Acariciar mi ganso Y la chica le pregunta ¡Tirense un ganso! ¡Ah, huevo! Estoy muy lindo ¿Entiendes el chiste? Viene con mensaje subliminal y todo No tengo carbón Espero encontrar carbón aquí abajo Porque si no los suscriptores no van a ver nada Me quedé callado, soy el típico... ¿Qué? ¿Te quedaste callado por lo de los suscriptores o por lo del ganso? Las dos ¿No te gusta mi ganso? No Si tuvieras hasta de pronto Yo tenía un ganso, ¿sabes? Hablando en serio, yo tenía un ganso No me acuerdo si era ganso o pato Creo que era pato Me faltó un cobre Bueno, dos Patito ¿Qué le habrá pasado al patito todo esto? Porque yo me acuerdo que tenía una tortuga que explotó en un cuerpo Este es el típico niño de la infancia que... Sus papás lo timaron y le dijeron Sí, papi, es que... No, macho Si yo creo que los vi morir a todos los animales que estufren Bueno, a varios Yo tenía una tortuga que se metió dentro del respiradero de un calombo Alguien prendió la estufa de dentro y la tortuga como estaba, explotó Pero literal explotó, ¿eh? Se quitó el chasquillo y todo Y... El chasquillo y todo Qué pena Después un pollito Que nosotros tenemos una terraza Y se tiró de la parte de arriba de la terraza Y... Si hubiese caído en el pasto Por ahí se salvaba Pero el tipo no cayó... No cayó en el pasto Cajó en una mesa de mármol que tenía Quedó hecho por el hijo de poza Además... Lo vi saltar y todo, ¿sabes? Desde abajo Vivo a la verga esta familia no... Y me hace comer Después unos conejitos Que teníamos una jaula Tres conejos Y... Tenemos una señora viviendo en el fondo media loca Abrió la puertita de los conejos para que sean libres Y así como salieron los conejitos Se los comieron los gatos Y era... Diecisiete gatos persiguiendo a tres conejitos, ¿sabes? Y bueno... Así con todos los animales, ¿eh? Ya te puedes ir imaginando Y Cat... No... Bueno, el loro... Tenía un loro Uno se escapó Y otro lo agarró... Otro... Otro loro Que los... Mi viejo lo tenía para hacer propaganda del negocio de él El otro loro se metió debajo de... Una heladera Y a los inteligentes de allá De la costa No se les ocurrió una mejor forma de sacar al loro Que tirarlo con un... Con agua... Con soda Con un sifonazo A la persona Se le... Se le quedó electrocutado debajo del... El al loro Que madre Se le prendió fuego el pobre del loro Y bueno... Así... Así con todos los animales Así con todos los animales Catia... Catia sigue viva de pedo me imagino yo Pero bueno... ¿Ah, el gato no ha muerto? No Sigue viva Ya... Van... Ocho años Nueve años Que es lo mismo Ya le falta poco a esta viejita Falta poco a esta viejita ¿Cuánto vive un gato? 16 años Con mucha 17 Si no sabe usted que tiene pedazas de gato Bueno... Estamos hablando de la... De la mascota, ¿no? Si... Porque... Donde estés hablando de la otra Uff... ¿La falsa? El otro... El otro día... Volví con la chica que me... Que me tallaba cosas feas en... Bueno... Que me tallaba cosas feas en la puerta Que manchie... Este es el típico... El típico... Sabo masoquista Si... Ese mismo Un amigo me dijo exactamente lo mismo, ¿sabes? Y... Bueno... El otro día... El otro día se puso a ver uno de los videos míos de Youtube Y dijo... ¿Esta mierda estás haciendo para desestresarte? Con esta mierda de pendejo Lo que me dijo... Lo que dije... Bajo un poco el tono... Lo que dije... Lo que dije... Lo que dije... Lo que dije... Encontré un montón de carbón En la cueva esa grande que te dije que estaba al lado de mi casa Bueno, al lado de tu casa Creo que está más cerca de mi Es mi propiedad, así que ya sabes lo que va a pasar, ¿no? No, creo que está más cerca de tu No es tu casa, está entre medias de las dos No, está en la de mi propiedad, ¿sabes qué va a pasar? A ver, búscame si me encuentras Se te ve el tag ¿Cuántos chunks tienes, carajo? ¿Cuántos chunks tienes? Los tengo todos Esperando Igualmente todos no sirven en este servidor Porque creo que cargo un límite, así que Pero los tengo todos Ante la duda ¿Estoy yéndome para tu casa o para la mía? A ver si ya te he terminado la cueva No te pegaste, eh Terminamos el episodio ¿Qué es la línea de regalos? ¿What? ¡Macho! ¡Para un poco, ven! ¿Qué fuiste la mía? ¿No? La terminó el techo muy bajo, ¿no? Vale Así que nada, chicos Espero que les haya gustado mucho este capítulo De ser así, dejen un buen like Les dejo el link abajo en la descripción Para que se vayan al canal de Schneider Y nos vemos en el siguiente episodio Aleja, eso de mí Un saludo No, no, que me matas Cambienme No Te saqué la pechera No